Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Walter Abrán. Yo soy médico clínico, especialista jerarquizado en clínica médica. Trabajo en el Hospital Internacional General de Agudos Doctor Oscar Alendo de la ciudad de Mar de Plata y soy miembro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. En esta oportunidad estoy acá en el Distrito de Necochea, en el Centro Médico de Necochea, para hablar sobre el tema de hipertensión arterial en adolescentes. Nosotros en el Distrito Sudeste de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial llevamos a cabo un trabajo, el estudio Erika, donde se realizó el estudio sobre los factores de riesgo cardiovascular en adolescentes de la ciudad de Batán. Hicimos un trabajo donde se le tomó la presión, se los pesó, se los midió, le hicimos talla, perímetro de cintura a 1056 adolescentes. Y valoramos algunas conductas que tenían estos chicos sobre el hecho de agregarle sal a la comida, realizar actividad física fuera de la programada en la currícula escolar. Y bueno, realmente hoy vine a presentar este trabajo y hablar un poco sobre esta enfermedad, la hipertensión arterial, que como ustedes saben es uno de los principales factores de riesgo para presentar enfermedad cardiovascular en la vida adulta. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular, es uno de los principales factores de riesgo para sufrir un infarto de miocardio. Por lo tanto, intentar averiguar a qué edad empezamos a tener estas enfermedades y si podemos hacer algo para prevenirlas, nos pareció una situación muy importante y por lo tanto desarrollamos este estudio que les voy a comentar ahora. La verdad que nos llevamos una sorpresa no muy grata cuando vimos los resultados del estudio. Encontramos que casi un 15% de los chicos tenían valores de presión arterial más altos para su edad y su altura, es decir, su superficie corporal. Y encontramos que casi un 32% de los chicos tenían sobrepeso u obesidad, es decir, uno de cada tres chicos estaba excedido de peso. Existe una clara relación entre el hecho de tener sobrepeso u obesidad y el hecho de desarrollar presión arterial elevada. Eso lo documentamos muy bien en el estudio. Por lo tanto, creemos que es muy, muy importante el hecho de adoptar medidas saludables como una dieta adecuada, balanceada, sin sobrecarga de sal, realizar actividad física en forma programada, en forma rutinaria, tres o cuatro veces por semana. Estas cosas van a hacer que si yo tengo una genética predisponente a desarrollar hipertensión, mientras yo mejor me comporte, diríamos, menos sal migiera, más adecuado sea mi peso, más actividad física, esta genética retrase su aparición. Por el contrario, si yo tengo por costumbre agregarle cantidades de sal, no realizar actividad física o tengo un sobrepeso importante, es muy probable que mi presión arterial esté más elevada de lo que corresponde. En este estudio también encontramos que la mitad de los chicos tenía por costumbre agregarle sal a la comida cuando se les servía el plato y la mitad de ellos no realizaban actividad física fuera de la que estaba programada dentro del trabajo de la escuela. Si nosotros pensamos que este estudio lo realizamos en chicos entre 10 y 17 años, el panorama es un poco gris a futuro, porque quiere decir que estos chicos en un futuro van a desarrollar hipertensión arterial más severa porque empezaron a edad más temprana, es decir, van a tener mayor riesgo de desarrollar daño cardiovascular, enfermedad cardiovascular establecida, como les decía, y la realidad es que debemos trabajar en estos grupos etarios para prevenir enfermedad cardiovascular en los adultos. Tenemos que volver a tener un plan de alimentación saludable, tenemos que volver a tener actividad física regular en nuestra vida y sobre todo tenemos que tener controles médicos periódicos donde se nos controle la presión, donde nos pesen, donde nos midan y que veamos si estamos en forma adecuada para lo que es la edad, el sexo y la altura de acuerdo a tablas que están preestablecidas. Entonces, el consejo principalmente es ese, es no esperar sentirse enfermo para ir al médico, hacer controles rutinarios, el médico va a saber cuáles son los exámenes que deberá solicitar, no necesariamente se requieran exámenes invasivos, muchas veces simplemente con un buen examen físico y un interrogatorio es suficiente y por el otro lado, implementar conductas de vida saludable que van a generar una mejor calidad de vida y van a disminuir el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular en el futuro.